Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Hay libertad, hay libertad para cantar, hay libertad para orar, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad para cantar, libertad para orar, libertad para alabar, libertad para orar, libertad para alabar. Libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rosas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rosas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Este es el pueblo de Dios que le adora con poder, es el pueblo de Dios que le alaba con poder. El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Y así, y así, y así se alaba a Dios, y así, y así, así se alaba a Dios. Este es el pueblo de Dios que le adora con poder, este es el pueblo de Dios que le alaba con poder. El poder de Dios que le adora con poder, este es el pueblo de Dios que le adora con poder. Y así se alaba a Dios, y así se alaba a Dios, hermano para donde va, yo voy a alabar a Dios. Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer, voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Y así, y así, y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios, hermano para donde va, yo voy a alabar a Dios. Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer, voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, 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 voy a orar, en espíritu y en verdad. Y así, y así, y así, y así se alaba a Dios. Fuego, 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 la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego. Dámelo, 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 dámelo Señor. Dámelo, dámelo, dámelo Señor. El fuego glorioso del pentecostés. Manda la promesa, mándala Señor, el fuego glorioso del pentecostés. Manda la promesa, mándala Señor, el fuego glorioso del pentecostés. Y de tu santo espíritu, y de tu santo espíritu, manda Señor, este gran poder. Y así, y así, y así, y así, y así se alaba a Dios.